Hola, muy buenos días a todos. Soy Javier Sánchez, account manager de la firma XTV aquí en España. Y a continuación vamos a realizar el seminario Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Antes de nada, por favor, ¿me podéis confirmar que me escucháis todos correctamente? Vale, perfecto. Danto Eduardo, Roberto, Damián, Luis, Cristina... Venga, perfecto. Pues vamos a dar comienzo al seminario de hoy, que como todos los días, pues bueno, se dividirá en dos partes. Una primera basada un poquito más en lo que serían temas macroeconómicos y fundamentales durante la sesión de hoy. Y una segunda un poquito más centrada en lo que sería la parte más de análisis técnico impartida por mi compañero Jorge López. Antes de nada, comentaros, tal como se esperaba, apertura bajista en los principales índices europeos, motivadas por una serie de razones que vamos a ver a continuación. En primera de esas razones, pues podríamos destacar que sería principalmente el mal cierre de ayer en Wall Street. Que tal como podéis ver en vuestras pantallas, pues bueno, en el caso del S&P 500, 2 millones sin Nasdaq, fue claramente negativo, bajista y principalmente, perdón, pues fue considerado una sesión de recogida de beneficios. Destacar, en este caso, como bien podéis ver, bueno, en el caso del futuro nos encontramos ahora a los 1.842 puntos, pese a que ayer el cierre fue en torno a los 1.846 con caídas de 21 puntos, o lo que es lo mismo un 1,17%. En el caso del Dow Jones, podemos ver un comportamiento similar. En estos últimos minutos nos encontramos en torno a los 16.055 puntos aproximadamente, pese a que ayer el cierre contado estuvo en una cifra en torno a los 16.108, o lo que es lo mismo con unas caídas de 231 puntos, un 1,41%. Y, finalmente, en el caso del Nasdaq, pues también un comportamiento bastante similar. En este caso fue el peor índice de la jornada. En el caso del futuro podemos verlo en torno a los 3.648 puntos, 3.650, aunque en el caso del contado la cifra final fue de entre los 4.260, con caídas de 62 puntos, por lo que es lo mismo un 1,46%. En este caso, pues bueno, pues el motivo principal de ese mal cierre en Estados Unidos, más que los datos macroeconómicos durante la sesión de ayer, fueron las perspectivas de la economía china, que se encuentra ahora mismo con unos valores bastante peor de lo esperado, y sobre todo por, bueno, pues una corrección que se venía esperando debido a los máximos históricos en los principales índices. El segundo motivo principalmente bajista en cuanto a la sesión de hoy se refiere, por lo que hemos visto durante esta pasada madrugada, pues podría ser de nuevo considerado el mercado asiático. Hemos contado con una noche con fuertes bajadas en el Nikkei, que finalmente pues ha cerrado en torno a los 14.325 puntos, con caídas cercanas a los 500 puntos, lo que es lo mismo cerca de un 3,3%. El motivo principal, pues bueno, pues los rumores que hay en China de que, en base a esas caídas más expectativas de crecimiento económico, pues el número de quiebras en los sectores empresariales, pues bueno, pues está siendo bastante considerable durante estas últimas semanas, y ayer de nuevo, pues una de las principales compañías dedicadas al acero chino, pues de nuevo anunció su quiebra. Es por ello por lo que el mercado está siendo especialmente sensible durante estas últimas sesiones, y evidentemente, a través de esa mala situación económica, pues existen unas claras presiones bajistas en el resto de bolsas mundiales. También se hablaba de que, bueno, pues parece ser que se han descubierto nuevas estafas en cuanto a los préstamos con colaterales en cobre, entonces evidentemente pues también afecta al mercado de materias primas y es un nuevo síntoma bajista en las bolsas. Finalmente también destacar en cuanto a nivel genérico el último factor bajista en cuanto a la apertura de hoy, pues parece ser el tema Ucrania con la península de Crimea. Parece ser que todavía no hay una solución clara, y ayer Angela Merkel fue bastante dura y crítica con los movimientos en la frontera por parte de Rusia. Evidentemente pues reaccionaron mal, Putin se lo tomó bastante personal, y es por ello por lo que movilizó más soldados en la frontera con Ucrania. Como todo movimiento de este tipo tiene contrapartida, pues en este caso Estados Unidos respondió, por lo que parecía ser y anunciaba hoy esta mañana a la prensa, autorizando varios aviones, F-16 en Varsovia, pues bastante cerquita de lo que sería ya Ucrania, y en particular la península de Crimea, y evidentemente pues bueno, pues el hecho en sí de que todos estos movimientos militares estén dando en una acción como la de hoy viernes, pues condiciona el desarrollo de los mercados. Es por ello por lo que en principio hoy sería recomendable irnos a dormir todos bastante tranquilos con las posiciones en cuenta principalmente cerradas, ya que durante este fin de semana es la votación para la separación de la península de Crimea, y es por ello por lo que va a haber bastante tensión no solo política, sino también militar durante el fin de semana. Finalmente, como último punto, aparte de este en relación a Ucrania, pues parece ser que uno, aunque no tiene tanto peso en cuanto a la economía se refiere, como es el caso de Ucrania durante este fin de semana, pues parece ser que ayer el Banco Central Europeo parajó la posibilidad de utilizar herramientas no convencionales, sobre todo para combatir en un momento determinados riesgos de deflación. Evidentemente, pues bueno, pues en un mercado en el que nos encontramos, que ahora mismo está sensible por estar en máximos en Estados Unidos, por tener varias tensiones en cuanto a lo que se refiere, el hecho en sí de que surjan nuevas noticias de este tipo, pues evidentemente más que bien sientan bastante mal a los mercados, y en particular a la zona euro y a los países de la periferia. Pues bien, una vez avanzado ya lo que sería el mercado europeo y las causas de lo que sería esta apertura bajista, vamos a centrarnos un poquito en lo que sería el mercado español. No todo son malas noticias, ya que durante esta pasada madrugada parece ser que PIMCO ha anunciado que ve claramente factible que durante este año, pues podamos ver la prima de riesgo en España por debajo de los 100 puntos. Hoy en particular se encuentran los 184, pero bueno, hay que destacar que muchas veces cuando hablamos de la prima de riesgo, no es solo que España mejore y que seamos un poquito el cañón de la Unión Europea, sino que al relacionar también el bono de 10 años a Alemán, pues puede ser que la rentabilidad de este empeore un poquito durante este año 2014. También destacar, en el caso del bono a 10 años, se encuentra estable en torno al 3,33%, con apenas subidas en torno al 0,5%. Y el IBEX, nos encontramos ahora en una sesión condicionada bastante por la pérdida de soportes claros. Ahora mismo en el futuro tenemos unos 9.890 puntos, el contado se está moviendo en un rango en torno a los 9.933 y es importante, bueno, más que importante diríamos vital, que no se pierda el soporte de los 9.850 puntos, ¿de acuerdo? Es importante que ese soporte no se llegue a perforar y evidentemente de darse podríamos sufrir bastantes caídas, no solo en el IBEX, sino en el resto de países periféricos. En cuanto a mercado ya dentro de lo que sería el selectivo español, destacar, parece ser que hay que en cierto modo felicitar a SACIR porque parece ser que ya se ha firmado finalmente el acuerdo por el canal de Panamá para cerrar ya por fin todo lo que serían las disputas en relación a la continuación de las obras. También destacar, hoy por la mañana se le ha publicado que Avertis compra seis nuevas autopistas en Australia por cerca de 4.000 millones de euros, por lo que evidentemente pues bueno, pues también tiene peso en lo que sería la cotización y los flujos de caja para los años venideros. También destacar, se hablaba de que en relación a las autopistas radiales, los bancos y las empresas propietarias de las mismas estarían negociando cerca de la refinanciación de 4.000 millones de euros. También hoy durante la sesión telefónica cierre emisión de bonos por 200 millones de euros y ACS coloca 405 millones de euros en bonos a cinco años. Evidentemente también hoy es una sesión en cierto modo influenciada por las juntas de accionistas tanto de MAFRE, BBVA y sobre todo porque tenemos consejos de ministros. Entonces es importante ver qué nuevas medidas podrían acontecer en las semanas próximas. Y finalmente destacar una noticia que me ha llamado bastante la atención de la presentación de hoy 2013 cerca de 1.100 sucursales o lo que es lo mismo que el 5% de la red. Es una noticia chocante aunque bueno, también hay que tener en consideración el número de sucursales de Banesto que van a ser cerradas por esa adquisición por parte de Banco Santander. Pero también destacar dentro de esta noticia la moneda, digamos así, que sería Sabadell, que ha sido el único banco en España que ha incrementado la red de sucursales cerca de un 27%, superando finalmente la cifra en sucursales de las 2.400 oficinas en España. Finalmente en cuanto a datos macroeconómicos, hoy jornada bastante tranquilita, hemos tenido a las 5 y media de la mañana datos en Japón de producción industrial. Recordemos que esperaban cifras de en torno al 4%, pues bien, han sido finalmente de en torno al 3,8%. También destacar hoy a las 10 y media de la mañana tenemos balanza comercial en Inglaterra, que se espera que sea de en torno a los menos 8,6 billones de libras. Y finalmente, dato importante en Estados Unidos, el más importante de la sesión de hoy, tenemos a la 1 y media de la tarde, por ese cambio de horario que ha acontecido durante el fin de semana pasado, en el cual tendremos datos de índice de precios de producción mensuales, ahora mismo en torno al 0,2%. Sí, me pregunta Cristina si creemos que el IBEX pueda cerrar el hueco que ha acontecido hoy por la mañana. Ahora mismo, Cristina, es una situación un poco peculiar, sobre todo por el desarrollo durante este fin de semana en relación a los datos de Ucrania. Yo creo en particular que durante la sesión de hoy, hoy viernes, no vamos a ver cerrado ese gap, no vamos a ver de nuevo superar la barrera de los 9.950 puntos, principalmente por esa incertidumbre que va a existir durante el fin de semana. ¿Vale? Ojalá la cerrara, lo que pasa es que, bueno, hoy en día, por esos sucesos que van a acontecer en relación a la Crimea y sobre todo esa votación, pues finalmente se independizan o de Ucrania, recordemos que es una votación un tanto ilegal, pues en cierto modo van a condicionar en gran medida los mercados durante la sesión de hoy y es por ello por lo que no creo que se vaya a dar ese Ciatra en particular. ¿Vale? Perfecto. Sí, en el caso del DAX nos encontramos en volúmenes similares. El problema, Francisco, por lo que me comentas en relación al DAX es una vez más la tensión que existe por parte de Crimea y sobre todo las exportaciones de Rusia de gas natural. Evidentemente, como ya todos habéis visto durante estas sesiones, el DAX alemán ha sido el principal perjudicado y nos encontramos ahora ya claramente perdiendo la zona de los 9.000 puntos. Evidentemente, ahora mismo sería un buen momento para tener los stop loss bien definidos y una vez perdido esa zona de los 9.000 puntos, si la cosa sigue así, podemos ver en largo plazo ya una zona con 8.700 puntos, que sería el soporte más claro en el medio plazo. ¿Vale? Ahora mismo, evidentemente, pues condiciona en gran medida también el desarrollo del DAX. Los dos vamos a tener durante este fin de semana y es por ello por lo que hoy sería recomendable estar a cierre de mercado fuera de lo que serían los índices en Europa ante esa incertidumbre de lo que va a acontecer en Ucrania. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno, pues si os parece bien, son ahora las 10 menos cuarto, como ahora las 10 también da comienzo el seminario de Pablo Gil, vamos a dar que durante estos últimos 15 minutos a mi compañero Jorge López para que se centre ya de nuevo en lo que sería todo el análisis técnico de la sesión. Espero que, bueno, pues que tengáis como siempre una buena sesión de trading y recordaros, como recomendación personal, que si podéis estar fuera de mercado vaya a cierre, pues sería una decisión bastante interesante a que me importa. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Hola, buenos días. Soy Jorge López, analista de XTV. Disculparme el haceros esperar. Os pido disculpas, pero tenemos un día hoy bastante ajetreado. Confirmadme que me escuchéis de manera correcta, nos ponemos a funcionar. Voy a abrir mi XStation Nemo para que veáis un poquito sobre todo lo que vamos a aprovechar ante circunstancias de incertidumbre, sobre todo alzas, materias primas preciosas, oro, activación de un doble suelo que hemos visto en parámetros técnicos del CAD40, atacar el CAD al alza. No creemos realmente que el IBEX 35 pueda llegar a cerrar ese hueco. Si lo acompaña un poquito el CAD, el DAWR, a remontar un poco, sí que sería factible. Y a partir de ahí, sobre todo, apostar por la apreciación de nuevo del nocerandés. A parte de todo esto, ver un poquito una apreciación mayor del dólar, ver cómo realmente está repercutiendo de manera negativa de nuevo la renta variable norteamericana, esos datos positivos que se están viviendo al otro lado del charco. ¿De acuerdo? Y sobre todo buscar de nuevo hoy activos, divisas, refugio. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Es decir, podemos llegar a vivir, podemos llegar a ver apreciaciones del GIEM. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Irme realizando preguntas porque en diez minutitos os tengo que dejar, os pido disculpas de nuevo, pero es una balanza de seminarios. Y comienza con el GIEM. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí una de las plataformas que tengo para este seminario. Un segundito. 75102. Y vamos a... Vale, irme realizando preguntas, por favor. Vale, vamos a... Vamos al dólar GIEM. Me parece bien el Auro GIEM. Me parece perfecto. En una jornada como hoy, muy, muy interesante. Y no había leído las preguntas, pero me parece muy, muy interesante trabajarlo ya a caída de precio. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un... Un 15 minutos, ¿de acuerdo? Un time frame de 15 minutos. Vemos, obviamente, lo que se está produciendo. Vamos a limpiar un poquito el gráfico. Sí que me iría, ¿de acuerdo? Sí que me iría la jornada. Sabéis que soy mucho más... Mucho más pro dólar GIEM que euro GIEM. En la jornada de hoy me iría hoy al euro GIEM, ¿vale? Con más contundencia, porque el ministerio en Europa va a ser importante, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a atacar. Vale. Vamos a ver. Fijaros en esta zona. Muy, muy importante. Muy importante esta zona. Vale. Los 10.000... Buscar primero, ¿de acuerdo? Los 10.000... Perdón. Los 101,55, ¿vale? 101,55 sería muy factible, ¿vale? A caída de precio sin ningún tipo de problema. No tenemos que preocuparnos. Vemos que, lógicamente, en estas circunstancias es muy factible, pues, limitar unica y exclusivamente, pues, 10, 15, 20 pips más arriba del stock y aprovechar caídas, pues, incluso de 50 pips, 50 puntitos, ¿de acuerdo? En este par, ¿de acuerdo? Vamos a analizar de manera mucho más concreta el euro GIEM. Vamos a ver si lo tenemos por aquí, si no lo ponemos. Muy factible, ¿de acuerdo? Que en la jornada de hoy, sobre todo, el euro enfrentado al franco suizo, ¿de acuerdo? El euro se deprecie, ¿de acuerdo? Es decir, caída de precio favoreciendo, pues, la apreciación del franco suizo y, sobre todo, con lo que estamos viendo en Europa, ¿de acuerdo? En la jornada de hoy, como bien, ya sabéis. Aquí lo tenemos. Vamos a quitar el Aussie. Vamos a poner aquí el euro enfrentado aquí. Y lanzamiento de cortos, ¿de acuerdo? Desde niveles actuales no tendría por qué representar ningún tipo de problema. Me gusta bastante, me gusta mucho, ¿de acuerdo? El lanzamiento de estas operativas a caída, ¿de acuerdo? Y fijaros que nos queda recorrido aquí, sin ningún tipo de problema, posicionamientos a corto. Es decir, una venta sin inconveniente, sin problema. Vamos a analizar los porqués. Perdón. Analizamos los porqués y vemos que no tenemos por qué preocuparnos, ¿de acuerdo? Lo limitamos, si queréis, el stop en esta zona, ¿vale? Y dejamos correr, dejamos correr sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de miedo, ¿vale? No hay por qué, no hay por qué llegarse a preocupar y sobre todas las circunstancias van a ser que va a caer. Es decir, esto hasta el 140,55, posicionamientos cortos sin ningún tipo de inconveniente, de problema. Me habéis preguntado por el DAX, qué oportunidades podemos llegar a ver cortoclacistas en la jornada de hoy. Es muy factible, ¿de acuerdo? Es muy factible que la jornada de hoy esto retroceda. El doble solo que se pueda llegar a activar en el CAC, tenemos que tener en cuenta la situación de incertidumbre que estamos viviendo. Solamente por parámetros técnicos tiene bastante buena pinta, ¿de acuerdo? Vale, esta zona, ¿vale? Es decir, muy, muy interesante de no romper, ¿de acuerdo? Es decir, si ranguea y baja un poquito más de los 4.210, aprox, ¿de acuerdo? Es decir, el mínimo que ha marcado 4.212 en este caso. Lanzamiento de largos para búsquedas, pues no sé, de 10 pips, por lo menos en la zona de arriba, buscando sobre todo la media sería bastante factible, ¿de acuerdo? Tendencial de fondo en esta operativa, vemos qué circunstancias más buenas, ¿de acuerdo? Para entrar desde estos niveles, ¿de acuerdo? Es decir, para aguantar sobre todo posiciones, incluso posiciones estructurales. Lo de Crimea sí o sí se va a solventar, se va a solucionar. Puede ser una extraordinaria oportunidad para posiciones estructurales a largo, ¿de acuerdo? Extraordinaria oportunidad. La jornada de hoy para el intradía, interesante el doble solo del CAC. Y, obviamente, si lo rompemos, que no sé lo que estará realizando en este momento, es factible que nos vayamos más abajo. Aprovechar pequeños repuntos que se puedan llegar a suceder en ese referéndum muy, muy importante en Ucrania y vamos a ver qué es lo que sucede. Realizando de preguntas me quedan cuatro minutos escasos, me da raya, no, lo siguiente, pero vamos acelerados en la jornada de hoy. Vale, he comentado el dólar yen, el euro yen. No sé si lo ha quedado claro, ese euro yen y ese dólar yen. Y oro no hay nada que decir, ¿de acuerdo? Al alza, circunstancias de incertidumbre no tienen por qué asustarnos, meternos en oro. ¿De acuerdo? Vámonos a materias primas, materias primas preciosas. La incertidumbre puede llegarse a dar un poquito en el oro por la posible apreciación, ¿de acuerdo? Lo que puede llegar a tener. Obviamente, pues ante circunstancias bastante importantes, sobre todo con la apreciación del dólar. Pero en esta zona es para trabajarlo, ¿de acuerdo, Loro? Es decir, limitar el stop y trabajarlo en esta zona sería adecuadísimo. Vemos cómo la respetan muy bien, no va más allá de esa zona. Y para lanzar largos y trabajar en intradía, fijaros aquí en cinco minutos, cinco minutos como atacar desde la media de Bollinger a cuotas un poquito superiores. Yo sin ningún tipo de inconveniente me pondría largo, en oro. Si se relaja la situación, coloco el stop, pues diez pips más abajo y estoy tranquilo. ¿De acuerdo? Diez puntos más abajo y estoy tranquilo, estoy sin ningún tipo de incertidumbre. Vamos a ver, última preguntita, voy a ir a la que más me pongáis. Euro-yen, euro-yen. 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 Gracias. 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 Gracias.